Ustedes miran que hoy salió el sol Y cada vez que vuelvo tus ojos están Y querría despertarme y al fin con vos volver a jugar Cae el sol y aún sigo soñando Sale el sol, no te puedo encontrar Y cada vez que vuelvo aquí siento que vos, vos Me arrojaste a la iglesia sin novedad Sin decepción Cae el sol y aún sigo soñando Sale el sol y te puedo encontrar Y cada vez que vuelvo Un mismo final Afuera el mundo sin ver Soy uno más buscando en el mar Cae el sol y aún sigo soñando Un extraño destino Una oscura verdad Tan solo propiesos Amar o callar Anduve caminando Por calles al azar Por calles vacías Buenos Aires Buenos Aires Para Argentina Un edad Cae el sol Cae el sol Y cada vez que vuelvo Cae el sol Y cada vez que vuelvo aquí Cae el sol Cae el sol Cae el sol Cae el sol Con el sufic venues Por calles vacías Pues sol Por calles vacías Tu Gracias por ver el video.